Oración para vencer la tristeza, la depresión y la soledad Amado Señor Jesús, en este momento de vacío, recurro a tu poderosa presencia para hacerte saber que me encuentro solo, deprimido y pobre en espíritu Mi corazón se siente abatido, acongojado y lleno de dolor Ya mis ojos no logran ver ninguna esperanza que pueda consolarme el alma y hacerme levantar de esta nube gris en las horas nocturnas Puedes ver mis lágrimas y escuchar mi llanto, ya no quedan fuerzas dentro de mí Me ha cubierto una densa capa de tristeza, oscura y que amenaza con adueñarse de mi ser Señor mí, quiero sentir en este instante que tu presencia recorre cada milímetro de mi vida Y me va llenando de tu poder, de tu bondad y de todo tu amor Ven a mí, Señor, sé mi escudo y mi fortaleza, mi roca fuerte En medio de la penumbra y de esta depresión avasallante En estas horas de oscuridad, ven y levántame victorioso Ven y levántame mi cabeza en alto una vez más Confío en que solo tú tienes el poder de animarme a salir y enfrentar esta dura batalla en mi vida Enséñame a ser un triunfador en tu amor Robustézeme con el poder de tu preciosísima sangre Y pon a tono mis habilidades para hacerle frente a todo tormento A toda frustración, a todo deseo de dolor, de pena, de decaimiento Llévate todo vestigio de depresión y de tristeza Sé que aunque este llanto me esté atormentando durante la noche Tú vendrás sobre mí al despuntar el alba Y con el Espíritu Santo me traerás la esperanza y la alegría Necesaria para hacer frente a este gran desánimo Que se quiera apoderar de mi vida Llamo a toda la corte celestial, a todo el coro de ángeles Junto con la Santísima Virgen María Para que vengan en mi auxilio con su divino poder Y limpien mi corazón de toda miseria Y lo llenen de fe, ánimo y de fuerzas Me uno al cántico del salmista Para decirte Señor, mi Dios y mi Salvador Día y noche estoy clamando ante ti Que mi plegaria llegue a tu presencia Inclina tu oído a mi clamor Porque estoy saturado de infortunios Y mi vida está al borde del abismo Ven, Dios de poder y de ternura Y convierte mi lamento en baile Transforma en mi depresión y mi tristeza En alegría y optimismo Hazme llenar nuevamente con el gozo de tu amor Y de tu salvación Revelame las maravillas de tu reino Te seguiré alabando y dándote toda la gloria Aún en medio de la tristeza Que siento que me mata y me corroe el alma Quédate a mi lado Quiero edificar mi vida desde tu mirada dulce y compasiva Háblame al corazón Y dame la fuerza para caminar firme y seguro Estoy convencido que Aunque todo el mundo caiga a mi derecha y a mi izquierda Yo no quedaré defraudado Porque tu amor y tu verdad me sostienen Inclina tu oído hacia mí Ayúdame a no desanimarme Sana esta terrible soledad de mi alma Ayúdame a desterrar de mi vida la tristeza y la depresión Cantaré mis alabanzas a ti Y declararé tus maravillas Te daré gracias eternamente Confío en que En este momento me envuelves con tu amor Y me vas sanando todas las heridas del corazón Toma mi vida Sea siempre para ti Que toda, toda mi vida Señor Sea siempre para tu gloria Amado mío En tu nombre poderoso Jesús Amén